En este problema sobre el primer principio de la termodinámica nos dicen que un molde un gas ideal monoatómico con una CSV de 3 medios de R se somete a un proceso cíclico reversible que se indica en el diagrama y nos piden calcular el calor intercambiado en cada una de las etapas, el trabajo realizado, la variación de energía interna y la variación de entalpía. Tenemos un diagrama a presión-volumen en el que se recorre un ciclo que tiene una serie de etapas. La etapa de 1 a 2 es una etapa a presión constante, se mantiene la presión constante, por tanto es un proceso isobárico. La etapa 2-3 es a volumen constante, por tanto se trata de un proceso isócoro. Y la etapa 3-1 es un proceso isotermo, así que una isoterma. Vamos a empezar con la primera etapa y vamos a intentar calcular las diferentes magnitudes termodinámicas. La etapa 1-2 es una etapa en la que la presión se mantiene constante, es decir, es un proceso isóbaro. La presión se mantiene constante en una atmósfera y como tenemos un proceso a presión constante, podemos calcular muy fácilmente el trabajo. El trabajo para este proceso va a venir dado por menos integral de PDV entre un volumen V1 y un volumen V2, trabajo reversible, y dado que la presión es constante, la podemos sacar fuera de la integral y por tanto nos va a quedar P por integral de dv, que es V sustituyendo por los límites V2 menos V1. Si sustituimos los valores en ese resultado es menos presión 1 atmósfera y la diferencia de volumen es V2 44,88 litros, 44,88 litros menos 22,44 litros. La unidad es atmósfera por litros y para que nos salga el trabajo en una unidad un poco más usual, como por ejemplo julio, vamos a multiplicar y dividir por la constante de los gases. Entonces 8,314, 8,314 julios partido de mol Kelvin, vamos a intentar 8,314 julios mol Kelvin y dividimos entre esa misma constante pero como 0,082 atmósferas litro partido de Kelvin y de mol. Como podemos ver mol Kelvin se va con mol Kelvin, atmósfera litro con atmósfera litro y el resultado de esta operación son julios. ¿Qué resultado nos da? Pues son menos, porque es un trabajo realizado sobre el entorno debido a que es una expansión, menos 2.271 julios. Bien, una vez que tenemos el trabajo, bueno, podemos también fácilmente calcular el calor, el calor intercambiado en ese proceso porque el calor a presión constante coincide con el cambio de entalpía, es igual al cambio de entalpía. Y el cambio de entalpía lo podemos calcular con la integral entre T1 y T2 del número de moles por la Cp molar por diferencial de T. Como la Cp es constante, ya que la Cp también lo es, se trata de un gas ideal monatómico, sacamos Ncp fuera, Ncp molar, e integramos diferencial de T, que es T entre T2 entre T1 y T2, es T2 menos T1. Bien, si sustituimos, vamos a conseguir ya dos de las magnitudes que son delta de H y el calor. Bien, para sustituir tenemos que hacer unos cálculos porque no conocemos cuánto vale la Cp, sabemos lo que vale la Cv. Entonces utilizamos, dado que se trata de un gas ideal, vamos a utilizar la relación entre Cp y Cv, que es Cp molar menos Cv molar, igual a R, a la constante de los gases. Y de aquí podemos despejar la Cp, la Cp molar es R más Cv molar. Si sustituimos, es R más Cv molar, que son tres medios de R, más tres medios de R. Esto supone unos cinco medios de R. El gas ideal monatómico tiene Cp de cinco medios de R. Bien, después por otro lado, para completar nuestra pequeña operación necesitamos las temperaturas. La temperatura del punto 1 y la temperatura del punto 2. ¿Cómo las podemos obtener? Bueno, pues el punto 1 es un estado termodinámico que tiene una presión de una atmósfera. Además, ese punto 1 posee un volumen, P1 y V1, de 22,4 litros. 22,4 litros. Esto nos permitiría fácilmente sacar la temperatura, puesto que se trata de un gas ideal. Y P1 por V1 es igual al número de moles, que es un mol, por RTS1. De aquí despejaríamos la T1, que viene dada por P1V1 partido de nR. Si sustituimos los números en la ecuación de estado del gas ideal, conseguimos inmediatamente la temperatura T1. Vamos a sustituir aquí unos números. La presión P1 es una atmósfera. El volumen V1 son 22,44 litros. El número de moles, pues nada, es un mol. Y la R son 0,082 atmósferas litro partido de Kelvin y de mol. Como podemos ver, las unidades se van todas, litro con litro, atmósfera, mol y queda Kelvin, que sube arriba. Esto nos da una temperatura de 273,65 Kelvin. Muy bien, ya tenemos la temperatura del punto 1, que es también la temperatura del punto 3, puesto que es una isoterma. Temperatura de 1 y temperatura de 3 viene dada por ese valor. A continuación, despejamos, sacamos la temperatura del punto 2, que tiene también una atmósfera de presión, pero el volumen es el doble, 44,88. Por lo tanto, vamos a ponerlo aquí. El punto 2 tiene una presión P2 de 1 atmósfera también, ya que se encuentra sobre la isóvara, y tiene un volumen V2 de 44,88 litros. De manera que, igual que antes, sacamos la temperatura T2, sustituyendo la ecuación de estado del gas ideal, pues la presión P2, que es una atmósfera, no lo voy a hacer. P2 por V2 partido de N, que es un mol, y por la constante de los gases, que es R. No vamos a sustituir los números, y esto tengo por aquí, que sale 547,31 Kelvin. Muy bien, es la temperatura de la isoterma que pasa por el punto 2. Por el punto 2 pasaría una isoterma como la que tenemos entre los puntos 1 y 3, pasaría una isoterma que iría así, más o menos. Y es de 500 Kelvin, 547 Kelvin. Bien, pues con esos números ya podemos coger y sustituir aquí. Número de moles, 1 mol. Número de moles, 1 mol. Por la C sub P, 5 medios de R, 5 medios por 8,314 atmósferas, julios, mol, kelvin. Julios, mol, kelvin. Julios partido de mol y de kelvin. Y por la diferencia de temperaturas, T sub 2, 547 Kelvin, menos T sub 1, 273. 273,6, no pongo los decimales. Bueno, y esto si lo calculamos, pues nos da un calor intercambiado, un cambio, bueno, un calor intercambiado a presión constante o cambio de entalpía de 5.687 julios. Es el calor a presión constante o cambio de entalpía. Una vez que tenemos esto, pues podemos ya terminar con ese primer paso calculando la variación de energía interna. ¿Cuánto nos va a valer la variación de energía interna? Pues delta de U, por el primer principio, es el calor a presión constante más el trabajo. Y lo tenemos todo calculado. La variación de energía interna es calor a presión constante, que es el cambio de entalpía, 5.687 julios, más el trabajo realizado que lo tenemos aquí, que son menos 2.000, negativo. Son menos 2.200 menos 2.271 julios. O sea que en total se realiza, se produce un cambio de energía interna de 3.412 julios. 3.412 julios es la variación de energía interna en el proceso 1-2, que es un proceso isóbaro. Y se realiza un trabajo de expansión, por tanto negativo, un trabajo sobre el entorno, que vale menos 2.271 julios. El calor, dado que es un proceso isóbaro, coincide con el cambio de entalpía. Lo calculo, dado que es un gas ideal, el cambio de entalpía viene dado por la integral de NC sub PDT, que integrando y considerando la CSP constante, 5 medios de R, nos da un cambio de entalpía de 5.687 julios. Para este cálculo fue necesario realizar, obtener las temperaturas del punto 1 y 2 y también calcular la CSP. Y después, con el primer principio de la termodinámica, pues obtenemos la variación de energía interna, dado que conocemos el trabajo y el calor a presión constante. Bien, el resto de cálculos, el proceso 2-3 y 3-1, vamos a realizarlos en otro vídeo, para que no se nos vaya este mucho de tiempo. Entonces voy a cortarlo aquí y continuamos con una segunda parte.